Una imputación de varios hechos que se hicieron a dos personas. Respecto de uno de ellos, se le imputó un hecho que fue una distribuidora el día 7 de septiembre, en el que resultó muerta una persona y otra resultó lesionada. Respecto de una de las personas que se imputó, se decidió a la prisión preventiva por prazo de ley. Respecto de la otra persona, sus defensas solicitaron que la audiencia a la que se va a solicitar la prisión preventiva sea el día lunes para poder analizar mejor la evidencia. Y eso se acordó, o sea que la discusión sobre la prisión preventiva de esta persona se va a realizar el día lunes. Las imputaciones que hoy dirigimos fueron por cinco hechos contra una de ellas, que es quien la defensa solicitó que se posponga la discusión de cautelares para el lunes. Y respecto de la persona que discutimos hoy, la cautelares, no, es este hecho el que se imputó. ¿Qué tipo de hechos? Y las que se pospusieron son homicidios, cinco homicidios. En este caso, lo que nosotros imputamos el día de hoy, y se discutió la cautelar, que fue la decisión que se dispuso que se imponga la prisión preventiva por el término de ley, es también la participación en un homicidio, en una distribuidora, en fecha 7 de septiembre. Al imputado cuya cautelar vamos a discutir el lunes, lo imputamos como uno de los integrantes de la asociación ilícita de Esteban Alvarado, que ya fue, también se ventiló en otras audiencias. Mauricio Laferrana era uno, decimos nosotros, que fue lo que le imputamos hoy a él, era un integrante de este grupo, del brazo armado, digamos, que nosotros identificamos de la organización. También, hoy hicimos mención de la evidencia que tenemos para sostener esto, y es lo que vamos a discutir el lunes para peticionar la medida cautelar de él, ¿no es cierto?